El nuevo espacio que vamos a compartir con todos los cibernautas que nos honran con la presencia y visitas en la página de Cientech es el blog titulado Una Nueva Caja de Pandora. ¿Y por qué escogí este título? Bueno, porque como ustedes saben, Pandora fue la primer mujer que creó Zeus. Un poco en castigo a Prometeo, que había robado el fuego de los dioses, y a Pandora le dieron que cuidara una caja. Ella no se aguantó porque lo que le dijeron los dioses es que no tenía que abrir la caja. Pero no se aguantó y abrió la caja y salieron todas las enfermedades, todos los males, todos los vicios, la vejez. Y cuando se percató de lo que había hecho, lo que intentó hacer fue cerrarla. Cuando la cerró, lo que logró dejar prisionero en ese momento fue nada más a la esperanza. Ahí es un poco sobre lo que vamos a hablar en este nuevo espacio, sobre la esperanza. ¿La esperanza en qué? En amalgamar la parte humanista con la tecnología, con la ciencia. Hacer un nuevo espacio de reflexión, con opiniones muy personales en muchos casos, con opiniones relacionadas con mi quehacer como matemático en el campo educativo. Pero al fin y al cabo, como personas que somos, el hombre, la mujer del siglo XXI, que es donde estamos y a veces se nos olvida que ya estamos en un nuevo milenio, tiene que ser una persona más integral, tiene que ser más humanista. Saber de ciencias, sí, pero sin olvidarse sobre todo la parte humanista. Y sobre eso lo que quiero compartir con ustedes, esperaré comentarios, esperaré sugerencias, ¿por qué no? Gracias.